Here comes history, come on, let's go Ya llegamos a la disco, oh oh Todo el mundo con su trago pano, ay ay Que se envuelve con mi ritmo Es que en la mesa tú estás buscando más, más Ya llegamos a la disco, oh oh Todo el mundo con su trago pano, ay ay Que se envuelve con mi ritmo Es que en la mesa tú estás buscando más, más Badal en febril, bares, bares, twenty Cruzamos el lobby, ella está con yo en tenis MD con el uno, dos, tres Movimiento al ritmo, sudando la piel La pista jaima, atrás de tus amigas Movimiento intenso, todas las copas arriba En este party no hay salida Treka también pillando, pero y no llovina Orgánico su go, gánico su go Fantástico su show, mami tú me cambia el flow La cadera, las rodillas, se mueven a las millas Tranquila, maca, aquí no hay prisa Que pa' eso está tu amiga, por si te fatigas Seguimos el party con esta pista Que pa' luego el tema soy compita Vivieron dos players, mejor que no hay que exista Ya llegamos a la disco Todo el mundo con su trago en mano Si se vuelve con mi ritmo Si se vuelve con mi ritmo Es que la pista tú estás buscando Más, más, más Si te llegamos a la disco Todo el mundo con su trago en mano Si se vuelve con mi ritmo Es que la pista tú estás buscando Que tan mal Más busca, más encuentra Está deja, más suelta No le rinde cuentas a nadie Nada es entera lo que ella le hacen Perfecta, esperta, tan chulo